qué tal cómo están queridos amigos estamos aquí con mamá nuevamente para la gente siempre pide que mamá cante aunque sea cortito algo cortito y esta es una canción de allá por la década del 60 gerardo reyes se llamaba el cantante mexicano que escribió la letra de esta canción tan linda que yo recuerdo de mi infancia de mi juventud de esta canción y vamos a tratar de ponerle mamá el fondo musical de un grupo nuevo los charros se llama que grabó tener muchos grupos grabados pero los charros vamos a escuchar y a ver si mamá sigue la canción vamos a empezar vamos a empezar la vamos a empezar vamos a empezar y mamá cuando empiece a cantar vamos a bajar el volumen para escuchar la mamá empezamos empezamos a ganar y ya de no vaya sí bien fuerte bien fuerte para escuchar y a ver si mamá sí a ver dale 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 ay dale mamá dale por ahí te lo van a matar que nos van a matar y si Dios lo permite el cielo te ama tierra y allá en el infinito nos tenemos que ahora nos tenemos que ahora que nos entierren un rato en una misma tumba y si es posible en un mismo cajón estemos todos juntos en una misma tumba nos acordamos en parte muchas gracias